Vamos a arrancar con las preguntitas con todos ustedes. Señores y señores, ¿cómo te verías en FMS pero como participante? La verdad que en FMS no me veo como participante. No es lo que me gustaría. Podría participar de un formato parecido a eso, pero que no tenga que ver con el combate. Otra pregunta dice, ¿Necros o Skone? Me rara esa pregunta. No sé en qué sentido, pero si tengo que elegir, ¿Necros o Skone? Y voy a elegir porque tiene bicampeonato en España y un campeonato mundial, Skone. Eligiría por esto. Ahora otra pregunta, ¿es verdad que hay un vato en tu contra en Red Bull? Sí, hay una persona que supuestamente ya no está más en Red Bull trabajando, pero en ese momento sí, me dejó afuera de un montón de eventos. Sí, había una persona totalmente en mi contra en Red Bull y si fue, hay una persona. O no sé si está, pero sí, hay una persona en Red Bull trabajando o no trabaja más. Coscu te la puso careta, dice otro. No sé en dónde me la puso. Debe ser tus sueños mojados. A mí no me la puso nunca nadie. Si tenés ese pensamiento es porque... Rosa, me pregunta, ¿cómo conociste a tu pareja? Me pregunta Rosa. La conocí cuando tenía 16 años. Ella trabajaba, tenía, era dueña de una panadería. Yo trabajaba en Calco, era un lugar de gráfica y me fui una vez a comer. O sea, tenía el almuerzo. Me voy a almorzar a una... ¿Cómo era que se llamaba? Ah, a una estación de servicio. Voy a una estación de servicio. Cuando voy a la estación de servicio, me siento ahí y veo que entra una chica. ¿Entra una chica en ese momento? Cuando entra esa piba en ese momento, miro que entra con la mamá y con la hermana, dos. Cuando la miro dije, no, qué hermosa que... 16 años tenía yo y ella también, creo que 15. Y la miro y dije, qué hermosa que es. Y desde ahí le eché el ojo. Después, más adelante, yo iba a bailar a un boliche. Cuando voy al boliche, cuando voy a la disco esta a bailar, la crucé ahí. Me hice el borracho y la encareo. Estuvimos con ella ahí en ese momento. No me la chapé en ese momento. Nos hicimos simplemente amigos. Y después, más adelante, después que me hice amigo, le di un par de besitos. Y ahí empezamos a salir. Después ella se vino a vivir a Mar del Plata. No la vi nunca más. Estuvimos como seis meses. No la vi nunca más. Y después me volví a reencontrar con ella a los... Un día le voy a contar bien la historia. Para que... Porque ahora estoy respondiendo a muchas preguntas y esta es una respuesta larga. Y ahora hace cinco años, ya casi seis, que nos volvimos a encontrar. Y ahora estamos viviendo juntos. Un día le voy a contar bien esa historia, cómo fue, porque es de película. La cuestión que la conocí, chica, nos separamos. Después de 10 o creo que 12 años más adelante, nos volvimos a encontrar. Y acá estamos. Bueno, otra pregunta. ¿Por qué no presentarás más en Red Bull? Porque hay diferentes pensamientos, hasta en algunos puntos ideológicos. Que ya lo voy a contar, seguramente. Lo voy a contar. Pero hay un pensamiento ideológico, hay algunas cosas que no van. Pero bueno, por eso, por ahora, nos estaremos en Red Bull Batalla de Gallos. ¿Me regalás entradas para FMS cuando vuelva un bus con público? ¡Tadeo! Sí, te la regalo, Tadeo. Gracias, Tadeo, porque nos acompañaste el día número uno. Ojalá que vuelva pronto FMS. Sí, te voy a dar las entradas, loco. Te las voy a regalar, claro que sí. Inicio. Si se muere un zombie, ¿es un muerto más o un muerto menos? No me la conté. ¿Qué es eso? ¿Para usted qué es? ¿Qué es eso? Para mí, a ver. Es como que yo te diga, hoy cumplís un año más o cumplís un año menos. Porque cuando más viejos es, estás más cerca de morirte. Se mamó. Dice, ¿qué opinás de Coscu y Detto, comentarista de Red Bull? Me parece genial, brother. Hay que abrir la compuerta para todo el mundo. Genial, brother. Que estén ahí, metiéndole ahí energía. Red Bull necesita que se vea mucha gente. Coscu tiene mucha gente que lo va a ver. Seguramente va a estar viviendo ahí. Detto es un crack, brother. Es un crack de freestyle. Sabe un montón. Así que nada, brother. Me parece genial. Está bien. Es para lo que se necesita. Se necesita ver gente y el chabón lleva gente. Está bien. Es lo que se necesita. Dice uno. ¿Qué pasó con Coscu? Nada. La gente sabe que nunca nos llevamos bien y no nos vamos a llevar bien nunca. Intenté acercarme, pero es medio raro el chabón. Pero bueno. Porque es raro. Intenté tirar buena onda, pero siempre salda con alguna. ¿Canserbero o Bicosí? 100% Bicosí. Y les voy a contar una anécdota. Cuando Canserbero vino a Argentina en diciembre, yo me fui a buscarlo. Estaba en el auto. Baja de... O sea, lo fui a buscar al aeropuerto. Canserbero venía. Lo miro. Y venía con una guitarra. Venía de Ecuador. Hablo. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Tá Iron? Bien, buenísimo. Pusimos la guitarra detrás del auto. Todo. Y el chabón sube al autito y empezamos a escuchar música. Música, música. Ahí, tranquilo. En una de esas compiladas de música que tenía, tenía a Bicosí. Cuando escucho a Bicosí, le digo, este me gusta. Y ahí me dice Canserbero, me dice él, ¿sabés qué? Yo empecé escuchando a Bicosí. Fue el chabón que me partió la cabeza desde ahí. Me gustó el rap. Así que Bicosí es inspiración para muchos. Así que si me vas a elegir entre Canserbero y Bicosí, sin dudar te digo Bicosí. ¿Qué me aconsejarías para lograr un sueño único? Lo único que te puedo decir o aconsejar es que seas perseverante, que el sueño que tengas o lo que hagas, ponele pasión. Es lo único que te puedo decir como principales cosas, son cosas que parecen tan obvias, pero es normal, ponele pasión, amor y constancia. Es lo único que te puede hacer lograr el objetivo o sueño que tenés. Otro, volverías a competir, no sé si competir directamente, depende de lo que se genere, depende de las competencias, depende de cómo sea el formato, volvería a competir. ¿Estarás en God Level Slam? ¿Estaré en God Level Slam? Señores y señores, ustedes quieren saber si voy a estar en God Level. ¿Dónde van a participar los freestylers más importantes de Argentina, de España, de México, de Perú, de Venezuela, de Colombia? ¡Sí! ¡Voy a estar en God Level! ¿Voy a estar en God Level? ¿Vamos a ser quilombo en God Level? En el buen sentido. No quiero más, quilombo, no quiero más, polémica. ¡Por Dios, te pido, Dios! No, 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 no. Yo voy a contar. A ver, otra pregunta. ¿Cuántos años tienes? Me preguntan. 37. Nací en el 83. Micio, ¿vas a ir a ver la Red Bull como espectador? Creo que, chicos, me parece que Red Bull, batalla de gallos, vamos a verlo desde acá. Desde acá lo vamos a ver. Desde acá lo vamos a ver como un espectador. Lo vamos a ver y lo vamos a observar desde acá. Si tienen ganas de acompañarnos, si tienen ganas de estar acá, lo vamos a ver desde acá. Así que vamos a verlo acá. Si te querés ganas de venir ese día y vamos a ver si nos dejan transmitirlo, lo vamos a transmitir. Te considero referente en lo que es hosteo. ¿Qué opinás del surgimiento masivo de los hosts? Opino que está bien, que en nuestra época no había, no había este trabajo como host, había solamente como referente, así. Era host de 8 millas y en vaca. Pero no había, no, no, es como que siempre los hosts iban, venían y no eran importantes. Y la verdad que yo me puse en decisión de convertirme en el host con más relevancia en habla hispana, de poder convertirme en un host internacional. Y trabajé durísimo, de hecho he pagado, les cuento algo así rápido. He trabajado, bueno, estuve en el 2013 en Argentina como host de Batalla de Gallos, nacional y también internacional. Después en el 2014 Batalla de Gallos, 2015 Batalla de Gallos, después en el 2016 se vino lo que era God Level. En ese momento no importaba quién era el host, o sea no era importante si viene un host, si viene otro host, era como no importa quién sea el host. Entonces mando un mensaje al Omega, que era el organizador en ese momento, y le digo, che, me gustaría estar en God Level. Le digo, me gustaría estar ahí en God Level, porque veo que hay buenos artistas, en ese momento iba a competir Sony, Acapella, Kaiser, Teorema, Estigma, Arcano, Jota. Me acuerdo que se venía una batalla impresionante en God Level. Y hablo con Omega y me dice, bueno, a ver, déjame hablar, déjame preguntar. Me responde el medio, déjame preguntar a Abraham, que era el otro organizador. Cuando me responde me dice, mira, no te podemos pagar. Ah, no me pueden pagar. Ok, no importa, voy gratis. Bueno, déjame, te voy a responder a ver qué me dicen. Vuelve y me dice, no te podemos pagar los pasajes porque no hay plata para los pasajes. O sea que iba gratis y no me pagaban los pasajes. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Eso es determinación cuando tenés ganas de pelear por tus sueños, tenés que jugártela muchas veces. En ese momento los hosts no tenían relevancia, no importaba, no pasaba nada. Y le dije, bueno, está bien, voy gratis, no me pagues un sueldo, no quiero plata, me pago yo los pasajes. Pero lo único que te pido, lo único que te pido es que me des un techo y una comida o por lo menos dos comidas al día. Que es desayuno y almuerzo. No pido más, no pido más. La cuestión que no tenía plata yo, lo único que tenía ahorrado, era lo único que tenía ahorrado, me alcanzaba para el pasaje. Volvía y no tenía nada de dinero, nada, nada. Eran mis ahorros, me quedé ahí sin plata, sin nada. Dije, bueno, me pago los pasajes. Antes con eso yo estaba hablando con mis amigos. Che, ¿qué hago? Tengo ganas de ir. Y andá, bueno, dale, miro mis ahorros y era lo único que tenía. La GotLevel era en Chile en ese momento. Agarro lo único que tenía, boom, y me compré los pasajes. Cuando me compré los pasajes dije, bueno, dale, ya estoy listo. Y en el flyer de GotLevel estaban todos los nombres. Este, fulano, mengane. Y de House estaba en el, allá chiquitito, mi nombre así chiquitito, como abajo de todo, lo pusieron ahí pegadito. Y de Argentina, House, misionero. Ni pelota, nada. A todo eso, en ese momento, Chile, Argentina, estaban pasando por, creo que era la Copa América, no me acuerdo, una cosa así. En ese momento, cuando llego a GotLevel, ya estaba por alcanzar el, ya estaba por llegar el día del evento, yo me voy en el Copa Policam, lleno, repleto, y había como, como, sí, la copita que ganó Chile, tal cual. Estaba repleto, y había como un, un, un Chile-Argentina que yo sentía, y encima anteriormente, venían con, yo venía con la imagen de que nos odiaban en Chile, porque de toque le había puesto el micrófono en el suelo a estigma. Y yo venía con eso en la cabeza, no, voy a venir a Chile, mirá vos, me quiero morir, bueno, pero voy a dar lo mejor de mí, tengo miedo. Bueno, pero, le cuento lo primero, bajo del avión, cuando ya, apenas aterrizo en Chile, cuando, y ahí, me di cuenta que el país más rapero era Chile, y le cuento por qué, ahora le cuento por qué. Bajo del avión, o sea, cuando baja el avión, me voy y paso por la parte de la policía, ¿cómo se llama ahí en Chile? La, 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 la PBI, la PFE, esto fue en el 2016, no, 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 la policía de ahí, la, la, no, no es carabinero, ¿cómo? La, la PDI, ahí está, la PDI, la PDI, la PDI, ahí está, la PDI, la PDI, la PDI de Chile, ahí está. Escucha esto, llego, llego ahí, y le doy mi, mi pasaporte, y me dice, no me acuerdo bien cómo es, y dice, ¿qué, qué venía a hacer a Chile? Me dice, le digo, no, tengo un evento de, de freestyle, uno, eh, grande acá en Chile, y vengo, vengo a verlo, y yo, y me dice, tenía que decir que vengo a verlo, porque si decía que tengo que trabajar, tenía que pedir un permiso, y tal. Y me dice, ¿a qué evento no venís? ¿A la God Level? Me dice, sí, sí, a la God Level vengo. Me parecía raro que el chabón que estaba ahí adentro me preguntaba si iba a la God Level, imagínense lo que ya sabía en la noticia, y yo recién había bajado el avión. Sí, vengo ahí y me mira, ¿tú no eres el que, tú, tú no eres el que dice ruido? Me dice, me quedé así. ¿Tú no eres el que dice ruido? Me preguntó. En 2016, donde no me conocía nadie, bro, en Chile ya me conocían. ¿Tú no eres el que grita ruido? Sí, soy yo. ¡Oh, buena! Me dice, eh, buen paso, ven. Nos sacamos una foto, me dice, sí, boludo, de una, ¿cómo que no? Yo en ese momento decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No, pero no, pero en ese momento, era el 2016, chicos, o sea, mi nombre estaba en el flyer chiquitito así, y yo me pagué el pasaje, iba gratis. No me conocía ni mi abuela, loco, ni mi abuela me conocía en el freestyle. Metíme ahí, me fui ahí, y me hice una fotito, y ahí arranqué, dije, no, Chile, y ya me recibió así. Muy buena onda. No sé dónde va a ser la God Level, ya le voy a informar dónde. Voy ahí. Les cuento. Bueno, pasó, llegué, me dieron una habitación, abrió a la gente. Estoy, ya ahora le voy a contar la parte del día del evento. El día del evento, gente explotada. Ustedes escuchaban afuera, los gritos y todo. Saludos, Chile. Saludos, Lilo. La gente explotada. Y yo estaba en la habitación, me acuerdo que en la God Level S me habían comprado un trajecito y todo, que me dieron para vestirme, me dio un trajecito con moñito y todo, y escuchaba a la gente. Escuchá, estaba ahí y le dije, fue en la God Level S donde estuvo a Capella, que compitió contra Estigma. Me arrodillo en la habitación, solo le digo, Dios, vos que estás conmigo en este momento. Fue así, porque fue, le voy a mostrar la situación. Apagué la luz, me arrodillé, le dije, Dios, por favor te pido. Lo único, dame la velocidad, si alguno me quiere tirar alguna botella, dame la velocidad para esquivarlo rápido. Porque no sé cómo me va a atender el público. Le cuento, entro, le dije que apaguen las luces y entro al evento. Cuando entro al evento, cuando entro al evento, se apagó la luz y una luz sola me focó. Y me quedé así. Cerré los ojos y respiraba, no saben los nervios que tenía. Y me quedé un rato en silencio y por allá empezó uno. Misionero, 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 misionero. Y yo te, ¡Bienvenido! Y ahí, Chile, la verdad que se explotó y te quiero agradecer. Esa fue la primera vez que estuve en Chile y ahí fue donde empezó a crecer este tema de los hosts. Ahí empezó a explotar por todos lados. Y ahí dijeron, ¡Uy! Si el misionero logró ir a Chile a hacer esto, si el misionero logró hacer lo otro, ¡Bum! Y ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer esto lo que es la carrera como host. Antes no existía como una carrera como host, no existía como tal, pero la forjamos. Y qué me parece de los hosts que están creciendo, me parece genial, porque significa que abrimos un mercado, ahora sí importa los hosts. Cuando muchos dicen, no, querés tener su protagonismo, sí, señores, logramos tener un protagonismo. Logramos decir, señores, los hosts son importantes en los eventos. Y si ustedes dicen, no, tiene un protagonismo, sí, señores, también somos parte del show. Así que les agradezco a todos ustedes. ¡Gracias!